Hablamos español, defiende tus derechos y lucha por una España sin barreras lingüísticas. Tenemos colaboradores y equipos en toda España. Estamos en Cataluña, Baleares, Galicia, Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma Vasca. También en Aragón, Asturias y Navarra. Somos la única asociación que lucha unida a favor de la libertad de elección de lengua en toda España, de forma partidista y sin aceptar presiones de lobbies ni de grupos de higiene. Si necesitas ayuda, información o quieres colaborar, escríbenos un WhatsApp al 618-01-2700 o un correo a participación arroba hispanohablantes.es Hablamos Español es una asociación registrada y legitimada por los jueces para actuar contra la vulneración de los derechos de lucha. Gracias por ver el video.